Señores, que dicen que hacen aquí Gaps comentando, vamos a darle duro a Carles Pujol y esas gorrías fin en deportiva Hoy tenemos que continuar a tope con la serie, señores, me doy por ahí un apuntele bien y un corretazo Y un aplauso también, porque ya lo que nos queda a partir de ahora es darle caña al modo carrera con gorrías Y ya está, vale, hemos terminado ya la del Chelsea, ya nos centramos a tope con las gorrías Eso sí, los episodios, no hay piedades que sean más largos porque me gusta que sean cortitos, chicos Entre 10, 15, 20 minutos máximo, 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 momentos de mucha gestión de fichajes y tal Me gusta que sean cortitos, pero vamos a tener, pues como digo, todos los días, casi casi todos los días Menos un día a la semana, contenido de gorrías, eso va a hacer que avancemos bastante, ¿no? Estamos novenos, os han volado los últimos fichajes, estamos a uno de meternos en Europa Vamos que vamos por buen camino, ya sabéis, jugando todos los partidos, la plantilla está descansada Encuentro contra la vez, partido en casa, ¡vamos al lío! Me cago en la leche, tío, partido con niebla, tío, pues paso, tío, paso, de verdad Es que no me apetece, tío, no me apetece empezar así, empate, bueno, es lo que hay Podía haber sido peor, tío, podía haber sido peor, es lo que hay O sea, no me da la gana que me la cuelen así, ¿eh? Yo, Ramos, ¿qué decía? Que quería jugar más, o no sé por qué le cambia, no sé qué historia, ¿no? Espero que ahora el equipo no me haya cansado para el Dortmund Que no me acordaba que jugábamos partido con el Dortmund Debería haber rotado a lo mejor el anterior partido, tío Carencias, estamos en octavos de Champions League, familia Vamos a darle caña, nos vienen demasiado cansados Es un partido de locos de la cabeza Arrancamos on fire con nuestro Ramiro ya en 89 de media Contando con los más 5 de soltura Vamos a por ese Dortmund que veis ahí un poquito la plantilla Que me llevan con Pepe por la derecha, con Limer ahí de recuperador Con Pedraza y a Kange en la zaga Álava en la derecha Y Luke Show en la izquierda Uf, buen equipo, con Ocampos ahí en la izquierda el argentino Sin más, vamos a darle duro Que no os puedo conceder ni media, tío Porque sois unos abusadores Trolleros Trileros, que sois unos trileros Cuidado ahí, no, Arnau, no Sácala Cuidado, Nico Venga que llevamos a Nico colocado de MC, tío Este partido es una locura para ser el primero del día, tío Bien Ramiro, ¿eh? Eh, de sonidos también y eso, ya me lo curriré Me lo curraré Venga Nico, que te metes Qué buen pase Pégala que te pillan, Nico Ay, bueno, va, va Buena jugada, buena jugada Venga que esto es un partidazo, macho, contra el Dortmund Hay que ganarlo, ¿eh? Bueno Ya está Es que estaba así, clarísimo, tío Ya empezaban a moverla, increíble Llega Haaland y dice Venga, vacunado Venga, Héctor, poquito a poco Eso es Vamos ahí, expósito Bien Nico Por dentro Nico Dale, expósito Uy, chaval Dale, Jones Joder, Samu lesionado ahora Lo que nos faltaba Vale, Nico No sé a quién pasársela Puede estar fuera de juego a Ramos No lo sé ¡Ramos! ¡Ay! Se le fue otra vez el control ahí, tío Había que haberla pegado igual de primeras Los cánticos para su gritores solo Que no sé si es eso a lo que te refieres Cuidado ahí Bien No, no, no Es que llega a entrar eso ya, tío Unos laterales ahí que me lleva Aquí está la gente Vamos, Samu Dale, a Waldo lo he visto en todo el partido A Waldo A Waldo que está de vacaciones o algo Que está perdidísimo, amigos Que no me acordaba ni que estaba jugando, eh La voy a intentar poner larga Qué buena, qué buena Vale, Samu ya está recuperado de la microlesión Por dentro, expósito Qué buena Dale, loco ¡No! Bien Arnau Dale, caña Sube ahí con todo Por dentro Filtra ahí Corra de juego, tío Vale, buena Waldo Filtra ahí Qué bien Qué bien Expósito ¡Qué dices! No puedo, tío De verdad, eh Final, tío Nos gana el Dortmund, eh Jodido, eh Jodido Veremos a ver la vuelta a Alemania A ver qué tal Últimamente en mis partidas En general me ha ido mejor en la vuelta Que en la ida, ¿no? O sea, el partido fuera de casa Nos va mejor Pero bueno, veremos a ver qué tal Ha estado muy igualado Una pena que no hemos empatado ni siquiera, ¿no? Ha lesionado cinco días Waldo Bueno, no es grave Y yo creo que está, está bien, ¿no? Estamos a uno todavía de meternos en Europa Jugamos contra la Real Sociedad Que va a segunda de la tabla Y bueno, por ahí está este hombre Que está listo ya para jugar, ¿no? Mi hombre Ortiz, ¿no? Yo creo que Ortiz debería ser titular, tío Porque tiene mucha más velocidad Que es un punto muy interesante Así que es cierto que es un poquito peor en el disparo Creo que Ortiz nos puede dar más arriba Y Castillejo puede entrar también bien de revulsivo en el MCO, ¿no? Entonces creo que me voy a llevar a Castillejo por ahí Y creo que Gallardo cae fuera, tío Es que está nada de llegar a 60 de media Y ve realmente si tiene nivel o no, ¿eh? Pero a Castillejo le quiero ceder, tío Digamos, ¿vamos a aceptar alguna gestión de cesión por él, tío? No me acuerdo, ¿eh? En lista no tengo a nadie A ver, espérate Voy a buscar por aquí a Castillejo, tío Que a lo mejor se me olvidó... Espérate, ¿esto qué es lo que es, tío? Esto... ¿qué es lo que? Plantilla, menú de plantilla Media Gallardo Gallardo, Gallardo era Claro, cedible No está para cesión, tío Bueno, pues a ver si suerte y se va en invierno, tío Que en realidad con Castillejo me sobra un poquito, ¿eh? Vale, pues partido entre los segundos de la Liga La Real Sociedad, partido muy difícil Voy a ponerle la primera equipación Que no hay ningún problema con eso Y vamos a darle duro ahí a tope, ¿no? Venga, pues sin más que decir Partido nublado, menos mal No hay nieve Vamos al lío Buah, ya empiezan a hacer el tiki-taki este, ¿eh? La Real, ¿eh? Madre de Dios El tiki-taki El tiki-taki de los cojones, tío Es que se ve de lejos, ¿eh? Cuando van a meter sí o sí Hagan lo que hagas Es increíble, ¿eh? Vale, Jones Uy Como la están moviendo, tío Nada, fuera, 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 fuera Dale, Nico por dentro No, debería haber jugado con Ramos Pero, tío Como hay esos huecos atrás, loco No se entiende, ¿eh? Tío, qué duro, ¿eh? La Real, arriba, macho ¿Qué es eso? De verdad De verdad Los pases, loco Por favor Tres días para robarla Y me hacéis esa mierda A la hora de sacar el balón, tío Yo no me lo explico, ¿eh? Yo no me lo explico, tío De verdad, ¿eh? No sé para qué juega el lateral Es una mierda, ¿eh? Tengo que sacarla de centro Y jugar con el centro del campo Y tal Y esperar que suba el lateral Si acaso Porque como le pases de primeras Otro más Menos mal, Ramiro Te están dando por todos lados Ramiro, hijo Que el equipo este es durísimo El de la Real, ¿eh? Lo mismo ganan hasta la liga Es poca broma 12 minutos, tío Aún se puede, ¿eh? Venga, Nico Que brillas pero por tu ausencia, amigo Qué mierda de partido, tío De verdad, ¿eh? Nos merecemos la derrota Porque hemos estado fatal en defensa ¿Eh? Horroroso, ¿eh? Las cosas como son Hay que espabilar, tío Si no, este año El año que viene Año en blanco, ¿eh? No vamos a ningún sitio, ¿eh? Como se está notando La temporada empezándola desde cero Con los sliders que llevamos puestos Y aparte también El hecho de que También hemos simulado mucho partido Que si no hubiéramos simulado al principio Donde parece, ya sabéis Que el modo de agarrar La dificultad va variando Y al principio en la liga Creo que es más sencilla Pero claro, ahí simulamos mucho partido Probablemente hubiéramos ganado Y luego empatamos O perdimos incluso Y ahora, pues, esos puntos Echan de menos, ¿no? Me ha dicho que suba un chaval Del filial Que suba a Soriano Ya al primer equipo Que tiene 62 de media Es un recuperador Tiene mucha cosita este hombre, ¿eh? Vale, estamos ahora mismo en No voy a subir, ¿por qué? Pues porque estamos en marzo, chicos No va a jugar Entonces prefiero dejarlo ahí Y subirle ya para la temporada que viene En verano Para cederle, ¿vale? Prefiero que se quede ahí Y vaya progresando Pero hay cositas en el filial, ¿eh? Hay mucha cosita ahí, ¿eh? Vale, y partido contra el Cádiz Ahora estoy que ganarlo Sí o sí Ya está bien de pecho friar, tío Hay que sacarlo como sea Ortiz sube ya un puntito ahí De soltura A Ramiro le bajan, hermano Están dando por todos lados Y partido contra ese Cádiz Que le dejo esa equipación Que yo creo que así se diferencia mejor Encuentro en casa Vamos a ganar ya, hombre Que ya toca, joder A por ello Venga, va, va, va Cabeza, tío No intentemos ganar el partido En dos minutos Vamos a ir con cabeza Haciendo las cosas bien, tío Vale, abre Qué buena Por dentro Ortiz Esa es Así sí, hombre Así sí Y ahora ahora Venga, por el segundo, hombre A espabilar Vale, vale, vale Bien, Belleri Menos mal, hijo Un paso en condiciones Vamos a ir por dentro Dale, Nico Búscala, Espósito Vamos, no llegamos este año A Champions ni queriendo Como mucho Europa ley Yo creo, ¿eh? Vale, Waldo Por dentro Qué buena Tío, métela, Espósito, hombre Vale, Jones Dale, Ortiz Ahí está, ahí está Rambo, métete por dentro, tío Vale, buenísima Ay, el rebote Venga, Waldo Hombre, lo vas a hacer mejor Vale, buena Eso es Vale, por dentro Eh, Arby Roja ese hombre, por Dios Ah, la han echado roja, ¿eh? La han echado roja al tío ese Hombre, merecidísimo, tío Igual ha sido doble amarilla o algo, ¿eh? Vale, en corto Qué buena Filtra ahí abajo Ay, qué pena, tío Ojo Uy, se mete en propia, ¿eh? Bien, bien Pedrosa, bien Mal, mal Pedrosa, mal No Ya está Ya está Un error y nos vacunan Uf Vale Qué bien, Ramos Ay, casi Vale, la ganas, amigo No Venga, Chávez, tuya Por dentro Pégala Moreno Ahí está Eso es Eso es Joder, eso es A ver, ya estaban con uno menos Le echaron en la última falta uno A la doble amarilla Y había ya que reventar Sí, sí, hombre Confirmo que me quedo con Nico de pivote Moreno de MC De MC ofensivo, ¿no? Centro en pista de ataque Porque Nico es que atrás te da mucho, tío Y arriba Un poquito más arriba No te da No es tan bueno, yo creo, tío Por lo menos para mí Yo le veo atrás Gestionando el juego A lo Busquets Brutal, tío Y probablemente John sí quede de reserva Porque Chávez tiene casi 80, tío De media Bueno, vaya balón a pombo, ¿eh? Uf, al palo El rebote y gol Ah, tío Increíble este partido Casi se empata o se pierde, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Ganamos de milagrito al Cádiz, ¿eh? Y eso que son de los peores de la liga, ¿eh? ¿Cómo está el nivel, Maribel? ¿Cómo está el nivel? Pero bueno Se gana Que es lo que importa, ¿eh? Bueno, madre mía Qué sufrir, macho Vale, gracias por escuchar Mirarme minutos Vas a volver a jugar más, Chávez Hazme caso Vamos a hacer, de hecho, el cambio Jones le cambio por... Por Chávez Chávez por Nico Y este hombre por Moreno Vale Este por este Y como Jones no saca buena capacidad por ahí de MC Voy a llevarme a Sangali Que nos dio muchísimo Y me da pena que esté de reserva, ¿vale? Y me quedo con estos dos aquí y pa'lante, ¿no? Vale, luego tenemos a Gallardo Estoy deseando, tío Suba 60 para ver el potencial que tiene Y lo dejo aquí porque no quiero que se vaya a la mierda Con soltura en principio creo que sube más, ¿no? Y algún minutito tendrá de vez en cuando Pero me gustaría tener a Alkain ahí, en realidad Me da más Alkain que Gallardo Pero bueno Vale, y por el resto todo ok Pues venga, guardamos Y avanzamos pues Que no sé lo que viene, ¿eh? Partido contra el Español Y luego debe de venir el partido de vuelta contra el Dortmund Así es, ¿eh? Bueno, partido complicado Estamos a 4 del Madrid Que está sexto el Madrid, chaval Oh my god El equipo blanco La auténtica mierda, ¿eh? Partido en el campo el Español Pues sin más Vamos al Turrón A por ello Venga, vamos a por ella Dale, Espósito Pega al amigo ¡Uy, qué mano! Venga, la rebotada Ramos, la pillas ¡Ay! Vale, Nico Buenísima, tío Ven, Nico está en el sitio, tío Nico está en el sitio Y me aporta muchísimo en defensa también Aunque se han llevado la rebotadita Y cuidado, esta jugada ¡Buff, Ramiro! ¡Pedrosa! ¡No! Es que no podía tocar No podía hacer nada, tío O sea, había quedado medio bugueado Y no podía despejarla, tío Me cago en la leche Por lo menos no me dio en propia, ¿eh? Hubiera sido muy triste eso, ¿eh? Vale, nuestra Bien, Mujay Dale, Waldo Abre No puedo, tío Tengo que... No puedo ni mirar el radar Tengo que pasar muy rápido Bueno, Mujay, chaval ¡Bueno el hombre es! ¿Qué ha pasado? Fuera de juego, ¿no? Hostia, menos mal, ¿eh? Vamos, la quitas, Pedrosa Buah, no, no la vuelo, no la vuelo, ¿eh? No la vuelo Bien, bien, Nico, bien Ponla ahí ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Venga, Nico Confío, ¿eh? Eso es, Nico Abre, Nico ¡Qué buena, joder! ¡No, tío! Sobraba adelantarla, tío Sobraba Vamos ahí Abre, Moreno Vale, por dentro Bien, Waldo Ponla, Ramos Esposito ¡El rebote! ¡Esa es! ¡Vamos, vamos! Venga, se puede, hombre Vale, Nico Llegas ¡Ay, qué pena, tío! Lo hemos hecho bien, ¿eh? La salida Mujay, no Vale, Pedrosa No, tío Quería tocar con Nico, macho Bueno, bueno El boquete Un error, tío Un error Y la vacunada, ¿eh? Que el Cuames Es muy bueno, tío No sé dónde ha salido Pero es muy bueno No hay fuera de juego No levanten la manita Arnau Que no se lo cree nadie Vale, se saca Bien, Pedrosa El rebote No Es que tú verás, tío La rebotadita ¡Oh, my God, loco! Vale Mira los pases que me hacen, tío Bueno, va La mantenemos Que es lo importante Dale, Waldo Por dentro Es buena Ramos ¡Vamos! ¡Vamos! Dios Qué sufrir, de verdad Venga, va Uno más Uno más Tres, dos Tío, qué pena Y hemos dado casi el todo Por el todo Por no decir Que lo hemos dado todo En realidad Ha sido pequeños errores Ahí atrás Que nos han condicionado El partido Y no tiene más Pero bueno Han tirado más también Han hecho el doble O más del doble De pases completados Es lo que hay, chicos Es lo que hay Momento complicado En la temporada Se nota que hemos jugado Este año mucha competición Y eso, quieras que no Nos está costando Hay que pagarlo, ¿no? Luego, ¿no? Y bueno, vendría ahora partido Contra el Dormund Que veremos ya en el siguiente episodio Familia Like, comentarios Espero que os guste el contenido Que os siga gustando Que lo apoyéis Y a tope Si es así, familia Con likes Comentarios, como digo Para intentar ayudar A que el algoritmo Trate mejor el vídeo Y sigamos ahí creciendo Como canal Y como todo Y como comunidad Y nada, familia Pues como digo En el siguiente episodio A intentar salir de la mala racha Y a ganar al Dormund Como sea Que aún se puede seguir vivo En la Champions Like, comentarios Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete!